Carlos, bienvenido a lo que es el estudio de HAC7. Para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos. Veo que está muy diversificado, ha hecho muchísimas cosas que se me hacen muy interesantes. Pero lo que me causa mucha curiosidad es en qué momento empieza a explorar todo este tema de la investigación. ¿Qué le llama? ¿Por qué irse por ese camino? ¿En qué momento empieza todo esto? Fíjate que el tema de la investigación de manera formal fue cuando estaba concluyendo la maestría. Fue cuando pienso en hacer la investigación formal, pero desde antes con el ejercicio de la licenciatura y el trabajo en planta, siempre tuve la inquietud de estar generando nuevas respuestas o de estar encontrando el porqué. Entonces, realmente cuando realizó el doctorado fue prácticamente canalizar en una metodología la forma de estar encontrando las soluciones a partir de analizar lo que hay para resolver un problema. ¿En qué momento decide irse por una línea como tal? O sea, ¿qué es lo que le llama esa línea y dice, sabes qué, por aquí me voy a ir? Bueno, muchas son las cuestiones de las circunstancias que se van presentando. A final de cuentas, más que un solo objetivo, una sola meta, no es las personas vamos evolucionando, vamos cambiando y se va viendo al respecto al entorno también las posibilidades y por dónde se abren oportunidades. Claro. Y entonces, bueno, muchas de las primeras investigaciones ya como investigador fueron en temas de campo, particularmente a partir de producción y luego encontrar cómo funcionan los desarrollos, particularmente partes de las plantas, cómo van metabolizando, qué van generando, los subproductos, cómo se pueden ir aprovechando y de ahí después regreso a los temas de salud. ¿Qué encuentra en toda esta parte de las plantas, de la flor? ¿Qué nos brindan este tema de la salud? Porque veo y me comentaron por ahí que le empieza a causar mucha curiosidad el resultado que se puede obtener de ellas en un beneficio hacia la salud. Aquí a lo mejor me meto un poco a filosofía de la ciencia. Realmente la ciencia no se basa en la certeza, se basa en la inquietud, en la pregunta. Tenemos una duda, hay un problema y entonces investigamos cómo resolverlo. Y la mayoría de los avances científicos en los últimos 150 o 200 años tiene que ver con que descubrimos que lo que pensábamos que era cierto resulta que no era cierto o que estaba incompleto. Lo primero que tienes que reconocer es de que no sabes o por lo menos que no sabes completo. Y entonces eso te abre a conocer. Si dices ya lo sé, pues ya no puedes aprender. Te cierras ese mundo de aprender nuevas cosas. Ya no vas. Entonces es una posición. Y la ciencia en realidad se basa en eso. Hay dos características básicas que de repente hasta en debates de ciencia chocamos un poco con algunos colegas. ¿Por qué? Porque en la ciencia yo digo, hay dos características fundamentales para hacer ciencia. Una posición muy personal. Tener la humildad es decir, yo no lo sé todo. Entonces, algo que se presenta, pues podría ser. Tenemos marco teórico, marco lógico, una serie de estructuras de razonamiento y deducción para validarlo si sí o si no. Y otra que de repente con algunos colegas también causa un poco de escozor. Digo, la ciencia tiene un factor importante de fe. De hecho, en la metodología científica generamos algo que se llama hipótesis. ¿Eso es verdad? No sabemos. Creo que sí, porque el marco teórico me señala cierto funcionamiento. Y entonces debiese ser, pero no lo sabemos. Y sin embargo, empezamos a trabajar para validar dicha hipótesis. Pero trabajamos en función de fe. Y hay que tener incluso la humildad para cuando decimos, hombre, no era. Nos equivocamos. ¿Vale? Pues a volver a comenzar. No sé si es como muy difícil llegar a este proceso hasta cierto punto de decir, reconozco que me equivoqué, que no fue lo que yo esperaba y los resultados no fueron así. ¿Es difícil ese proceso? Yo creo que tiene que ver hasta con la forma de cómo se ve la vida y cómo es educada la persona y cómo recibe la educación. Porque incluso a veces no es solo lo que dices, sino cómo lo va recibiendo la persona. Porque primero, pues hay que deshacerse del miedo al fracaso. Porque si estamos intentando algo nuevo, pues las posibilidades de que te equivoques son altas. Claro. Y entonces, bueno, me equivoqué y lo vuelvo a intentar. Bueno, salió mejor, pero todavía fallamos. Y ya parece que lo vamos a terminar. Ah, es que no habíamos tomado en cuenta ese otro. Pues vale, y vamos comenzando. Lo interesante es ir aprendiendo. Ir aprendiendo, ir teniendo la situación de una constante mejora. Y eso tiene que llevar hasta una situación integral de conducta del ser humano. Claro. Entonces, ante ello, puede ser más tolerable la frustración. Hombre, nos equivocamos. Bueno, pero que aprendimos y cómo lo podemos mejorar. Y cómo está el compromiso de la persona hacia con el trabajo y el ambiente externo. Porque también, de repente, hay algunos proyectos, circunstancias que empiecen a crecer más. Y la responsabilidad ya no es solamente de lo que tú estás haciendo. Sino resulta que ya hay personas que están confiando en ti. Que hay personas que están trabajando con ello. Que hay personas que creen que el resultado es favorable. Que están tomándolo como cierto. Y eso conlleva una responsabilidad. Claro. Que hay que ser congruente con esa responsabilidad. Y saber que ya no solamente es uno mismo. Sino el servicio que se está dando a todo el entorno. Y cuando el ego, la soberbia, llegan, pues lo puede estropear bastante. Y esto muchas veces se da por la pena de decir que nos equivocamos. Porque el entorno es muy presionante. Porque me hago figuraciones emocionales. Y entonces, pues, ¿cómo puedo señalar que hubo un error? Sí, o el simple hecho de decir, no sé por dónde darle. No sé qué hacer en este proceso. Creo que también es la humildad de saber que no sabemos todo. Vaya la redundancia. Sí, no sabemos todo. Y hay que saber, conforme van creciendo estos fíjitos, estos proyectos, pues hay que ir rodearse de un equipo. Y cada vez más. Las circunstancias son cada vez más complejas, más difíciles. Cada vez más se requiere un entorno de gente más especializada, más completa, que puedan compartir visión y valores. Claro. Para que la circunstancia pueda prosperar. O sea, bueno, las primeras cámaras fotográficas que necesitabas, el camarógrafo y quien estaba enfrente, se acabó. No se necesitaba más. No se podía hacer más. Hoy en día, para hacer esto, oye, hay que revisar la iluminación, el ángulo, que hay que maquillar, que la edición, que un equipo de tal característica. Yo no creo que haya una persona que sepa hacer todo eso. Ya no dijéramos que lo pueda hacer. Los tiempos son imposibles. No, no, la verdad. Que sepa de todo ello. Exacto. Nos vamos haciendo más interdependientes de los seres humanos. Y entonces hay que saber, yo tengo una responsabilidad en mi especialidad, profesión, actividad, que debo entregar lo mejor posible para que los de enfrente vayan haciendo lo mismo y entonces podamos generar un crecimiento común. Carlos, ¿en algún punto sintió usted esta responsabilidad con el producto que sacó? Tengo entendido que empezó como con este proceso, con esta investigación y cuando estaba a punto de sacarlo, iba por un enfoque, se presenta la situación que todos conocemos, la situación que nos acontece, decide redireccionar, reinventarse otra vez y darle por otro camino. ¿Se cuestionó esto? ¿Cómo funcionó este proceso? Sí, 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 sí. De hecho, dentro de la investigación, yo soy el más administrador. Mezclo esa parte. Entonces, sí, prácticamente lo que termina haciendo es generando la parte de la administración de la investigación y la investigación aplicada para generar un utilitario. Y, bueno, tengo una virtud, soy capaz de aprender de lo que dicen mis amigos de investigación básica, que de repente se ponen pláticas muy interesantes, hay unos que, honestamente, de decirlo, son unos genios. Y, bueno, hay que estar aprendiendo para decir, ah, ¿qué dijo? A ver, déjame un poco estudiar y preparo para poder entender esto. Déjalo, piensas, primero lo proceso, ¿no? Sí, 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 sí. Y, vale, y esto realmente empezó con un fin totalmente distinto, tópico, superficial, partiendo de nuevas tendencias, que era la plasticidad celular, que es ver la célula como una bolita de plastilina que se puede elongar, contraer, se pone un poquito más dura, más floja, igual que una bolita de plastilina, pero que no pierde sus características esenciales. Aquella sigue siendo plastilina, esta sigue siendo célula y sigue funcionando. Es un tema que nos interesó mucho, lo hemos estado trabajando, le fuimos dando varios estudios, aplicaciones, etcétera, sirve para esto. Hombre, ya encontramos que hay algo más, que no era la actividad principal. Y en el 2019 se le dio un enfoque para temas respiratorios, y si lo menciono abiertamente, hay una enfermedad poco conocida, que sí está muy difundida, que se llama EPOC. Y entonces le empezamos a generar unos complementos para que funcionara para EPOC. Y en los procesos de investigación, pues partes primero de, como el filósofo este, de si tu ergo es un pienso y luego empezamos a ver. Entonces primero empezamos con el proceso racional, se prepara el marco, se empiezan a hacer pruebas secuenciales, todas esas pruebas fueron en privado, nunca publicamos nada de esto. Y hay una serie de pasos hasta que se llega a algo que se llama prueba en humanos. Es decir, bueno, ya pasó todo lo anterior, entonces ya alguien que lo use, ¿no? A ver quién levanta la mano. ¿Quién es el valiente? Y pasamos a esa fase. Y ya estábamos en ello y lo tuvimos que detener porque resulta que en Guam surgió algo medio raro. Empezaron a pasar cosas raras. Y pues vale, a ver, vamos deteniendo esto y vamos viendo de qué se trata. Entonces después de eso fueron varias semanas, otra vez, de decir, esto se cierra y a regresar a estudiar, incluso hasta con especulaciones, porque al principio, y bueno, también en general, ante una falta de información se llena especulación. Sí, exactamente. Entonces, la verdad, tenemos especulaciones por varios sentidos. Te soy honesto, yo en las primeras yo señalaba, hombre, se mea que no es para tanto. Pero ya cuando empezamos, nos empezaron a llegar informativos, reportes de investigación, que se empieza a ver mapa genómico de esto, empezamos a ver los cambios estructurales y evolutivos, y entonces sí fue decir, ah, caray, no solamente es lo que dicen, cuidado, porque va a estar peor de lo que dicen. Cuando ya llegas a este proceso, a esta evaluación, te diversificas, lo exploras y funciona, ¿qué sigue? ¿Cómo es que lo empiezas a dar a conocer? Sí, bueno, uno no era público en ese momento y también no solamente pasaba en la gente, pasaba en los gobiernos. Sí, me imagino. De repente decían, oye, Corea tuvo esta forma de proceder, Estados Unidos, esta otra, Suecia, esta, España, esta. Y cada quien está actuando de manera diferente. Y la verdad, no los culpo, porque en ese momento no había información completa. ¿Cómo recibe el público, vamos a decirlo así, esta parte cuando ya decides lanzarlo? Tú lo comentas, lo experimentaste con ciertas personas, lo reciben muy bien, pero no estaba abierto, no se hablaba, era un experimento. ¿Cómo se recibe? Hay una situación que estamos generando aquí en esto, es decir, la parte de soporte técnico, de validación y de demostración, lo tenemos siempre por encima de promoción de mercado. Sí. Y no es que no quiera llegar a la gente, quiero llegarle a todo mundo que sea posible. Pero lo primero más importante. Pero primero, soporte. También dentro de esto, cuando se hace primero con gente de mercadotecnia la estructura de precios, se marca un cierto nivel de precios. Sí. Que sale en análisis y señalamos, ¿sabes qué? Nos vamos a poner abajo del mínimo que señala el estudio. Simplemente vamos a tratar de dejarle el margen de utilidad razonable a la cadena de distribución, pero varias veces he comentado, es un momento en que la humanidad requiere del ser humano. Bueno, en la parte de hacerlo llegar a la gente, yo prefiero que lo estemos haciendo llegar a través de personas responsables y que compartan la visión, la filosofía de cómo queremos que le llegue a la gente. No es solamente vender y decir, te entrego aquí un millón, tres millones. No, vamos siendo responsables con las personas y vamos entendiendo esta situación. Entonces, vamos creciendo por círculo y entonces, ahorita, ¿qué es lo que sucede? Que la conferencia de ese círculo ya está más grande. Sí. Ya me demanda más tiempo porque yo trato de estar en contacto con los principales líderes que empiezan a llevar esto para imbuir esta parte. Es decir, entiendan que es una situación de compromiso con la gente. Para concluir con la entrevista, me gustaría que platicáramos, me da mucha curiosidad esta parte. Tuviste el reconocimiento que, bueno, tu equipo y tú, que muchos científicos han de estar buscando. Yo creo que a qué científico no le gustaría estar publicado por la OMS o por plataformas que tienen un alcance mundial, un alcance exponencial. Y, sin embargo, sigues manteniendo este toque ético, este toque de que te vas por un rango de precio menor al que te habían platicado. Decides, ¿sabes qué? A mí me interesa llegarle a las personas adecuadas a que lo necesitan. Y mencionas que ahorita el mundo necesita a la humanidad, vaya la redundancia. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo logras mantener esta parte? ¿Por qué seguirte enfocado en esto? Siendo que el reconocimiento lo tienes y que quizás muchísimas personas se hubieran dejado llevar por eso. ¿Por qué seguir manteniendo este toque ético? Yo creo que mucho tiene que ver también los fracasos anteriores. El saber que no eres infalible y que estamos expuestos a que, pues va, somos seres humanos. Y, pues, te equivocas, aprendes, corriges, mejoras. Y, entonces, quizás si alguna circunstancia hubiera llegado a las primeras de cambio, pues quizás sí se reviste uno de soberbia y todo ello. Es entender. Son responsabilidades. El poder y la gloria de eso para alguien más. Son responsabilidades. Llegamos aquí y entonces hay más gente que confía en nosotros, entonces la responsabilidad aumenta. Entonces, ante la situación de tener la responsabilidad, hay que mantener esa situación de humildad para poder pensar y ser congruentes con esa responsabilidad. Y, pues, a veces hay que tener dos, tres tropezones antes para poder entender esto. Para poder llegar a ese nivel. Para poder tomarlo ahí. Pero es eso, es entender que traemos una responsabilidad. Y, realmente, los otros proyectos que tenía los he dejado por lo menos en refrigerador. Porque esto nos está absorbiendo de tiempo completo y hay una responsabilidad al respecto. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, por darnos la premisa de algo tan importante. Se me hace admirable, de verdad, tu trabajo, todo lo que has logrado. Y que aquí le decimos bajar el elevador cuando alguien te brinda el conocimiento y tú decides compartírselo a la humanidad. Es algo admirable de tu parte. Un gusto, gracias por compartirlo con nosotros. Y espero tener la dicha de volverte a tener pronto. Gracias y con un gusto. Vamos a lo ver. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista. Y síganos en nuestras redes sociales.